Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, a territorio libre de analfabetismo, a quienes sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que las lectoras y los lectores de todas las edades son protagonistas. Estamos reseñando lo que ha sido el Festival Mundial de Poesía, ya lleva siete ediciones, las siete ediciones han sido cubiertas por la librería mediática y hemos disfrutado muchísimo de este recorrido mundial por la poesía. ¡Suscríbete al canal! Hoy nos acompañan voceros de Europa y de nuestra América, François Millot y Jorge Campero, de Francia y de Bolivia respectivamente, y la traductora y amor de François Millot. Bueno, hoy cuando grabamos esta entrevista es el día después de la gala inaugural, que nos ha sorprendido gratamente como todas las inauguraciones de nuestro festival. Y queríamos iniciar con una reflexión, antes de conocer, para los que no conocen la poesía de nuestros invitados, queríamos abrir con una reflexión. Hay poetas como Mario Benedetti, que piensan que la poesía es algo sencillo, inherente al ser humano, que es algo cotidiano, y así siente uno a poetas como Benedetti. Hay poetas como Eugenio Montejo, que ven a la poesía como algo sagrado, un lejano y cercano al mismo tiempo, exquisito. Una vez Montejo dijo que a él Benedetti le pareció un poeta menor, y los seguidores de Benedetti discutían con Montejo y decían, no, si la poesía es para todos. ¿Cómo es la poesía para cada uno de ustedes? ¿Es algo mágico? ¿Es algo inaccesible? ¿Es algo que están buscando permanentemente? ¿Es algo de lo que todos nos podemos apropiar? Y siempre se le dedica el festival a uno de nuestros poetas importantes. Le tocó a William Osuna y se tomó una frase de él que encaja perfectamente en el tema del Bicentenario, que es fundada está mi casa. Esa casa que está fundada y que hay que refundar y que hay que terminar de construir. Y que como ha dicho el presidente, disfrutaremos esta celebración bicentenaria a plenitud cuando hayamos terminado de conseguir la independencia. Poseo la vista más hermosa de mi época. La toco, la miro, a este desorden, esta habitación, cueva de tigres. Tu cuerpo glorificado como un estadio de multitudes con su roja fresa y su diamante. Mi papá sabía de esos asuntos, él me dijo. Una casa no es papel notariado, ni un techo de tejas para que lo cubran las nubes. Una casa somos nosotros. Tropezó desde tu duda y esperando tus disculpas, se quemó en una hojaranca sepia, lejos de las nieves que embalsan. ¿Qué es la poesía para cada uno de ustedes? Bueno, tu posición entre Benedetti y Montejo no la comparto porque considero que Montejo es un poeta también de la cotidianidad. Ha dicho cosas sobre los viejos, por ejemplo, sobre las calles, sobre las ciudades, que son completamente cotidianas y que yo comparto completamente. Es decir, que la idea de que la poesía es una cosa profundamente humana y que llega hasta lo cotidiano, estoy de acuerdo. Pero hay trabajo para sublimizar este cotidiano y para compartirlo con todo el mundo. Es decir, que el trabajo es fundamental. Y yo creo también que en Benedetti hay trabajo, no es lo mismo. No sé si la oposición es una manera de empezar el diálogo, pero no sé si la oposición es realmente fundamental. Es una oposición que nace de la experiencia como periodista por haberlos entrevistado a ambos. Es la sensación de entrevistarlos a ambos. Cada quien tiene una personalidad diferente y a veces la personalidad calza dentro de lo que es la poesía y ese escritor que es como un otro que escribe. Y a veces no. Ese es el misterio y la grandeza de la poesía.